Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Quiero invitar a toda la comunidad universitaria a participar con sus ideas y propuestas en la plataforma Convergencia por Colombia. Es una propuesta que hace la Universidad Nacional alrededor de 7 temas importantes en este momento en el país. El primer tema es el Pacto Fiscal por el Desarrollo Económico y Social Incluyente. El segundo, Derecho Fundamental de la Salud y Sistema de Salud. El tercero, Fortalecimiento de la Democracia e Implementación Plena de la Constitución del 91. El cuarto, Implementación Plena de los Acuerdos de Paz como Condición de Convivencia Democrática. El quinto, Estado Social, Derecho, Protesta Social y Fuerza Pública. El sexto, Derecho a la Educación y Acceso Equitativo al Conocimiento. El séptimo, Juventud y Ciudadanía Ampliada. Todas las ideas son bienvenidas. El diálogo constructivo hace país. Participen. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. ¡Gracias! Gracias.